En el marco del Foro Territorio Frente al Fracking en América Latina, realizado en el municipio de San Martín Sur del Cesar, donde participaron diferentes actores sociales, el director general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, Julio Suárez Luna, explicó que no es competencia de Corpo Cesar, es pedir licencias ambientales para hidrocarburos en el departamento y dio a conocer la posición de la autoridad ambiental frente al fracking. El director de Corpo Cesar dijo a CNC Noticias. Hemos manifestado las competencias que según la normatividad ambiental le asisten a las corporaciones autónomas regionales frente al tema de hidrocarburos. Posición clara, normativa, las corporaciones autónomas ambientales no tienen competencia para pedir actos ni favorables ni favorables en temas de hidrocarburos. Sobre el tema del fracking, la Corporación Autónoma Regional ha manifestado su posición. Ya dijimos que no teníamos competencia para actuar legalmente frente a ese tema, pero sí, desde el punto de vista como autoridad ambiental, manifestamos que se debe actuar bajo el principio de precaución hasta tanto se tenga conocimiento de certeza científica de lo que puede llegar a producir la explotación de hidrocarburos a través de este método no convencional llamado fracking. Asimismo, el director de Corpo Cesar manifestó que la competencia de las corporaciones autónomas regionales y desarrollos sostenibles frente a los temas de minería, licencias ambientales y fracking se encuentran limitadas en la forma y les hizo un llamado a los alcaldes del Cesar para proteger los elementos ambientales de su respectiva jurisdicción.